hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día les voy a mostrar cómo he cambiado mis baterías del equipo solar que uso yo acá en mi empresa bueno vamos a mostrar las baterías que yo tenía antes que son estas que están acá abajo ahí las pueden ver son baterías de níquel cadmio baterías muy buenas en lo que representa la vida útil pero no tienen tanta capacidad estas son de 70 amperes y yo lo en uno de los vídeos anteriores agarré una batería gigante que tenía y la estuve modificando para hacer el reemplazo de estos ahora le voy a mostrar cómo las he reemplazado le he reemplazado por plomo pero por unas baterías súper poderosas como las que ustedes vieron que yo estuve de sulfatando en los vídeos anteriores el que no lo haya visto lo puede ver y cómo es acá vamos a mostrarle la batería primero la batería que yo estoy reemplazando esta batería donde ustedes ven acá que es color amarillo es una batería de 12 volt que ustedes vieron que yo estuve separando la repare la batería funciona bien lo vieron cómo funciona tiene los amperes que tiene que tener pero mi equipo solar que es este este equipo solar que yo tengo es un equipo que trabaja con 24 volt entonces qué me pasó me faltó 12 volt más porque esta batería es de 12 volt si bien es grande le falta voltaje entonces recurrí a una fabricación que es esta que usted saca que es un muy bien ingeniados tuvo y ahora le explico este tubo que tengo en la mano este tubo porque el problema que yo tenía las placas tenía las placas de estas baterías pero no tenía la caja donde iba a incorporar la casa bueno la idea era cortar un tubo para reemplazar la caja cuadrada que venía en la otra batería yo tenía las placas pero no tenía la caja entonces ingeniosamente compré un tubo de 160 milímetros que es como éste viene de 4 metros de largo lo corte a la altura que me correspondía para las placas y le puse abajo una tapa como ésta acá abajo así todos los tubos estos tienen abajo un tapón tiene una tiene una tapa como ésta por supuesto sin el agujero en la que está abajo este es la de arriba y después compré 6 tapa más para hacer la parte de arriba este sistema me queda grande tuve que echarle más cantidad de ácido y a su vez ponerle pedazos de telgopor que no lo ataca el ácido y eso hace que puedas rellenar y comprimir un poco las placas voy a medir el voltaje que tiene cada vaso debería tener 2 volt ahora vamos a medir la atención que tiene cada vaso debería tener 2 volt cada uno por 6 son 2 son los 12 volt medimos el primero 1 95 le falta un poco de carga medimos el segundo 207 ya está en el ritmo normal 2 volt tendría que tener medimos el tercero 209 vamos al cuarto 204 vamos al quinto 203 y vamos al último 202 en realidad el primero el que está sin cargar le faltaría un poquito más bueno si medimos los dos extremos si medimos ya medimos que había un promedio de 2 volt por vaso que es lo que corresponde esa batería que arme tiene las placas recuperadas y el receptor del ácido son un tubo de plástico con las correspondientes tapones abajo y tapa para poder hacer la caja queda una batería circular pero en realidad las placas son planas voy a medir el total de la batería cuánto tiene debe tener 12 volt este debe haber 12 vol acá tranquilamente 12.31 exacto bueno vamos a ver la que tenía antes yo está 13 volt esta está más cargada porque la nueva le falta voltaje ahora vamos a hacer una cosa yo voy a ir tapando los vasos con esta tapa porque está diseñado para eso fíjese que lindo que queda ahí la tengo y le voy a conectar la otra batería para formar los 24 horas voy a tapar la última para poder poner el gancho esta es la alimentación del equipo ahora lo pongo ahí vean en el equipo cómo está cargando me marca carga que esa lucecita verde y que viene de la pantalla solar al cargador y ahí está marcándome el voltaje que está subiendo si yo quiero saber el voltaje de la batería 25.1 volt tiene la batería tiene que llegar a 28 que es el máximo de carga por ese motivo hay que cargar las dos baterías hasta llegar a 28 si yo aprendo ahora el equipo completo ahí en este momento está el equipo cargándose por la energía solar ahora aprendo el equipo completo tengo 50 g que es la frecuencia vamos a ver el voltaje que está alargando bueno en este momento está utilizando las baterías 228 volt la salida del equipo y si vemos cómo sale el voltaje yo después voy a aprender las luces acá del lo voy a pagar y las voy a aprender para que vea te va a hacer otra aclaración este es un densímetro que si lo miran bien tiene una escala de flotabilidad cada vez que flote en un determinado punto me va a decir qué cantidad de carga tiene la batería porque es casi proporcional directamente proporcional a la cantidad de ácido que queda una vez que la batería está cargada el ácido tiene una densidad alta de 1250 como lo sé mido el flotante esté dentro del ácido ahí van a ver que dice 1200 1250 más arriba 1100 quiero decir con esto si flota en la zona amarilla la batería está cargada porque el ácido tiene mucha densidad si la batería flota en la zona roja la batería está descargada porque es agua pero no es que hay que echarle más ácido es agua porque al estar descargada la combinación química la reacción química se ha ido a la placa el ácido diríamos sigo el sulfato por ese motivo tiene que estar siempre cargada la batería porque si no se sulfata el sulfato se mantiene en la placa porque están descargadas si usted la mantiene bien cargada siempre va a tener una densidad alta y el sulfato va a estar en el agua formando el ácido sulfúrico amigos esto es todo lo que le quería mostrar es como hice un cambio de batería yo ahora voy a ponerle la tapa a todo a todo este este sistema para que vean lo lindo que queda yo ahora pongo acá qué les parece la batería de alta potencia que fabrique es similar a esta pero está hecha en forma casera tengo 24 volt el equipo me funciona de primera y puedo lograr que sea cargada por energía solar y a su vez vamos a aprender las luces ahora que está ahora miren las luces del taller lo voy a aprender y apagar así la ven hay también acá bueno amigos esto ha sido todo por hoy les muestro cómo hice el reemplazo de las baterías en mi equipo solar no sé la autonomía que tiene supongo que va a tener mucho más porque las otras eran de 70 amperes y estas son de mucho más arriba de 300 amperes cada cada batería 12 volt que es fabricado sin otra más que decirles les pido que se suscriban el que no está suscrito el que esté suscrito que le dé like porque eso nos ayuda mucho y lo divulguen al vídeo porque así youtube cada vez nos toma más en serio y podemos realmente seguir produciendo este tipo de vídeos hasta la próxima y espero que les haya gustado